Venga va, tipos de chasis. ¿Este cuál es? Pues este es monoviga. ¿Qué moto por ejemplo lleva esto y se retuerce más que un melón? Porque yo la tuve y la moto se retuerce. La verdad que te hace así, te flanea, porque al final ya veis que es un tubo que a la que lo sometes a tensión, pues flojea. Concretamente esta moto, la Honda Hornet. Este moto es el que tuve yo con los relojitos, horquilla convencional. Pues esta moto tiene el chasis de este tipo y se retuerce mucho. La verdad es que cuando apretas al motor, cuando apretas a la moto, el chasis se retuerce. Chasis de cuna simple. ¿Qué motos llevan los chasis de cuna simple? Vamos a verlo. Es un tipo de chasis que si le quitas la chapa de abajo es un chasis abierto. Si no, pues ya veis que tiene una chapita pequeña. Es un chasis que actualmente está en desuso y si se monta o se montaba en motores pequeños o de pequeña cilindrada. Chasis de doble cuna. De doble cuna, pero aquí en este caso está muy bien inventado, porque muchos de los chasis de doble cuna, la parte de abajo se puede desatornillar para dejar entrar el motor. En este caso es el chasis de una Yamaha Teneré 700. Chasis multitubular o tipo trellis. He dicho chasis. 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 Este, como veis, pues imaginar, es de una KTM y cuando no, Ducati. Pero sí que vería que Ducati cada vez está montando menos este tipo de chasis. De hecho, la Monster ya no lo monta. Y la Panigale o la Superleguera ha montado un monocasco. O sea que yo creo que ya poquita cosa le queda a Ducati de chasis tipo trellis. O lo está abandonando. KTM no. KTM le sigue pegando fuerte a este tipo de chasis. Como podéis ver, la Ducati de ahora mismo, de 2024 que podéis comprar, no lleva el chasis multitubular. Como podéis ver, monta el chasis multitubular tanto en la 690 Enduro como en la 690 Supermotard. Y aquí, como veis, el chasis también tipo trellis, a su manera, de la KTM 1390 Superduke R. Y este es el chasis de doble viga. Que este yo creo que no da falta que ponga ninguna moto porque todas las motos R, y sobre todo japonesas, montan este tipo de chasis. Tanto CBRs como R1s, todo esto. Que esto ya fue el inventor de este tipo de chasis. Fue JJ Cobas. Este tipo de chasis lo que tiene peculiar es que abraza al motor y le da muchísima más rigidez. Incluso, como veis aquí en la imagen, se bajan o salen apéndices para terminar de abrazarlo más o de sujetar cosas. Pero es el chasis que casi todas las motos llevan japonesas. Bueno, japonesas y no japonesas. Y luego tenemos el chasis monocasco. Que este tengo que mirar un poco más de cómo funciona. Porque esto es como si fuera... como un chasis... a ver, como un chasis seguro que es. Un monoviga, como si fuera un chasis monoviga, pero gordo. A lo gordo. Y que aparte hace de alojamiento del filtro de aire y aparte derrame ir porque tiene un agujero por delante. Os vemos una imagen para que lo veáis. Vendría a ser algo así. Por aquí ponen el filtro de aire y aparte por la pipa de adelante, por la pipa de dirección, tiene como un agujero que entra aire, que aparte hace como derrame para que entre mucha más cantidad de aire en la misión. Y aquí viene el filtro de aire. O sea, una cosa... bueno, es que han habido más chasis monocasco. No solo este, o sea que este tiene mucho más tecnología. Y aquí nos puedo sacar esto fuera... bueno, esto es otra cosa, ¿vale? Lo único que hay es esto. Vamos a quitar el anuncio este. Que he encontrado así en internet que salga bien bien el chasis este monocasco. Que hace a su vez de muchas cosas, como entrada aire frontal. Y aparte tener el filtro... o sea, que hace de muchas funciones. Aparte de una rigidez que da la moto, muy buena. Y esta es otra moto que tiene un chasis monocasco, la OSA 2.5. Y con este modelo de motos con la que falleció Santiago Herrero en la Tourist Trophy de 1970... Pero que lo miro. Pues sí, 1970 y con tan solo 27 años. La verdad es que la moto yo la he visto en directo. Es una moto muy rara de ver y bastante peculiar. Porque ver una moto así, con un chasis monocasco, que el chasis hace de todo. Hacía de depósito de combustible también. Bueno, pues este ha sido mi repasillo así ligero de los tipos de chasis que podemos encontrar a día de hoy. O que podemos saber que existen a día de hoy. Y mirar que incluso la Kawasaki y la H2 llevan un chasis tipo Trellis.